Mexicana regresa a visa de Estados Unidos por políticas de Trump como un acto de congruencia. Inconforme con las medidas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emprendido en contra de los mexicanos. La señora Alma Rosa Siller Contreras, de 60 años, regresó su visa al hacer al consulado de Hermosillo, Sonora. El motivo de esta decisión, es por la actitud tomada de su nuevo presidente el señor Donald Trump hacia mi país, México y sus habitantes de lo cual me siento ofendida, es mi manera de protesta contra ello y apoyo a mi querido país y su gente dijo la señora de Hermosillo. Gracias por vernos. Hasta pronto. Gracias.